Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a todos, vamos a hacer una obra más, es una obra muy conocida, es de la ópera Tancredi de Rossini, un área se llama Titanti Pálpiti, a la cual este compositor, como me agende esta noche, que es Giuliani, le hizo un arreglo con variaciones vocales y demás, así que bueno, de la ópera Tancredi, el área Titanti Pálpiti de Rossini. Titanti Pálpiti Titanti Pálpiti Titanti Pálpiti Titanti Pálpiti Titanti Pálpiti Titanti Pálpiti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!